Señor Capella, hace una semana, bueno, no hace una semana, la semana pasada, vi que dices una conferencia con Mara, con los agentes de tránsito, sale Jesús Salas de Tránsito, y ya les pones cámara a cada uno de los agentes de tránsito, pero eso yo creo que en ningún lado se ha visto lo que han hecho tú y Mara aquí en el municipio de Benito Juárez, porque aparte le dices al ciudadano que use su celular para también grabar cuando lo detenga un agente de tránsito, yo creo que eso es un cambio radical totalmente en lo que era la corrupción que ha habido. Sí, pues sí, mira, antes que nada yo quiero aprovechar tu espacio tan importante para reconocerle al gobierno de Mara Lezama, a ella particularmente, esta decisión inédita, como bien lo comentas, que va evidentemente a provocar pues un cambio muy importante, positivo, en términos de, es muy desafortunado y bien ganado, por decirlo de alguna manera, desprestigio que ha tenido la policía de tránsito por décadas, ¿no? Digo, es histórico, ¿no? Sí. Este, hay mucha iniciativa de los grandes empresarios, del gobierno del estado, del gobierno federal y de los municipios por promover el destino, y siendo la propia naturaleza de Quintana Roo la industria turística, es sumamente lamentable que el acto de un solo personaje, funcionario público, que es el policía, te echa a perder tanta situación importante que se da, por bajarle mil pesos, quinientos pesos, lo que sea, al turista por una parte, y en la misma gravedad, evidentemente a los habitantes, ciudadanos que tenemos aquí en el estado, que también sufren el mismo malestar. Ahora, lo que sí hay que reconocer, y lo que dentro de nuestro análisis es una realidad, es que también para muchos ciudadanos se les hizo costumbre, se les hizo fácil esa posibilidad de librar situaciones en tránsito a través de la compra de voluntades de los propios uniformados. Entonces, esa es una parte muy importante que evidentemente lo he tenido con mucha preocupación desde hace 23 meses que llegué yo aquí, Oscar. Hemos ido de manera paulatina, para mí lo importante era generar un control importante en la parte operativa de la policía a través del esquema preventivo. Hemos hecho un esfuerzo sustancial, hay una reducción ya muy significativa, cercana a mayor y al 13% en reducción de homicidios, comparando el 2020 contra el 2019, y obviamente es mucho más bajo que el 2018, porque el 2019 ya tuvimos una contención del 9%. Entonces, vamos avanzando, falta mucho por hacer, seguimos preocupados por el tema de los delitos patrimoniales, llámense los robos, pero yo me doy cuenta que vamos avanzando cuando los opositores o detractores del gobierno que crean call centers, y le meten muchísima lana para demostrar el esfuerzo que se está haciendo, y que son tan burdos porque todo lo que se publica es identificable, ya, o sea, hay huellas que evidentemente no pueden ocultar, y se empiezan a aventar una serie de situaciones, por ejemplo, lo de la semana pasada, del supuesto robo a un camión de valores, ¿no?, donde sacan las fotografías del año 2015, entonces, y le meten mucha lana a promoverlo, te preguntan en todas partes si realmente pasó, entonces significa que ya se le están acabando haciendo los argumentos en términos de lo que afortunadamente se está controlando ya a nivel local, pero ese avance importante en términos del control de la violencia se ve opacado cuando sigue alguna de las áreas teniendo niveles de corrupción. Tránsito estuvo desvinculado desde un principio cuando el gobierno municipal de Cancún y prácticamente los demás tomaron la decisión de sumarse al mando único, entonces estuvo desvinculado. Ahorita hay una vinculación de facto, lo estamos trabajando, reconozco la gran decisión política de la presidenta municipal de Sama, este no es un tema fácil, son 400 personas evidentemente las que hay que analizar, entonces ahorita estamos en ese proceso de reingeniería. Te doy un dato, mi querido Oscar, hay 900 policías en la calle preventivos y 400 de tránsito, cuando el margen tiene que ser 10 a 1, o sea, 10 preventivos contra 1 de tránsito. ¿Qué significaba? Que dicen las leyendas urbanas, con mucha lógica y sustento, que las plazas se vendían y que llegaban con el mando en turno, le daban 50, 100 mil pesos, compraban su plaza de policías de tránsito, y pues imagínate lo que había, evidentemente para poder tener capacidad de pagar eso, y era una locura. Entonces, ¿esto va en serio? Yo nuevamente a través de este espacio convoco a la ciudadanía respetuosamente a que las interacciones que se tengan puedan ser videograbadas o en audio también, únicamente. Estoy haciendo una revisión de los 400 elementos, yo personalmente, los perfiles. Y en esta reingeniería por lo menos puede ser posible que traslademos para seguir fortaleciendo la parte de la seguridad pública a cuando menos el 30% del total de los personajes que están operando ahí, para que ya vistan de azul y sean parte de la policía preventiva y no la de tránsito. Creo que no se justifica tanta gente en esa zona. Y también hay un reto importante, o sea, el análisis del cambio lo vamos a percibir cuando los ingresos municipales en términos de infracciones empiecen a crecer. Entonces, yo creo que eso va a ser también sumamente importante. Porque lo moviste también a los gruyeres, es que antes había un accidente o había algo y llegaba la grúa, pero con un agente de tránsito. O sea, se transportaban y hacían, eran vinculados todos ese tipo de cosas. Yo creo que ahora va a tener cámara el agente de tránsito para grabar la detención del ciudadano y el ciudadano puede grabar también al de tránsito para que de una vez estén enterados los ciudadanos, ¿verdad? Y no solamente eso, sino el protocolo que estamos marcando establece la notificación inmediata al operador del C4 de la intervención o detención que se esté desarrollando, ¿no? Para que se proteja también la integridad de los elementos de tránsito y sepamos qué está haciendo cada quien, punto, ¿no? Si el área de asuntos internos hace, en su trabajo, encuentra que hay una motocicleta, una patrulla con una intervención de un conductor de vehículo y al momento de revisar no se ha notificado el C4, entonces tu padre de Troya para ese elemento, ¿no? Querido Alberto, también tu comentario. Medios extorsionadores, no solo en las redes, sino ya en los mismos medios de comunicación que se dedican a eso, ¿no? Es una muy desafortunada situación que se ha dado por muchísimo tiempo que le quita la objetividad y la seriedad a los medios, ¿no? O sea, tú haces un análisis histórico de lo que pasaba en la administración estatal anterior, ¿no? Sí. Y si lo empatas con información que es pública de la cantidad de lana que se pagaba a los medios, bueno, pues ahí te daba una tendencia. Pues el que te paga se convierte en el patrón, ¿no? Los medios en Estados Unidos no reciben un solo centavo de presupuesto público nunca. Porque saben que les quita objetividad o les quita equilibrio en relación a la crítica que se vaya a manejar. Finalmente, yo insisto, cada quien es responsable de sus acciones y sus decisiones. Sé que lo que hacemos, pues, tiene muchas complejidades, tiene la afectación de muchos intereses, te provoca enorme cantidad de enemigos. Pero a lo que nos debemos es la ciudadanía y tengo una gran capacidad y calidad moral de ver a los ojos a los ciudadanos porque estamos haciendo lo necesario. Podemos, sabes, cometer errores, pero no son situaciones ondol o acciones voluntarias, sino pues somos seres humanos. Pero también hacemos muchos aciertos y cuesta muchísimo, querido Óscar. Llevo 25 compañeros míos que han perdido la vida en estos ya casi cinco meses de este proceso tan lamentable. Lo más triste, pues, fue nuestro compañero asesinado la semana antepasada. Y la tragedia, pues, no quedó ahí. O sea, pierde la vida. El viernes estamos haciéndole los honores que se merece un héroe. Saludamos a la esposa, nos comprometimos con ella a sacar adelante a sus hijos. Y a los tres días la esposa muere. Sí, que es una tragedia. Qué bárbaro. Entonces, yo te pregunto, ¿de veras la gente no se da cuenta del sacrificio que implica? Está cañón, de veras, que está en la fregada. Y son situaciones que nos pegan mucho en el ánimo. Pues, acabamos de perder a quien era mi brazo derecho, en términos operativos. Y, bueno, pues, ¿qué te digo, Oscar? Pues, es parte del riesgo que sabemos que llevamos en esta responsabilidad. Pero ha valido la pena en términos de los resultados que ya se empiezan a ver. Y de estar sentando las bases para una institución sumamente sólida. Aquí el gran mérito es para el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, que ha asumido con mucha determinación resolver esto. Tiene costos, riesgos. Y a veces los líderes políticos prefieren administrar los problemas que enfrentarlos. Entonces, afortunadamente para las y los quintanarruenses no es el caso. Alberto, ya estaríamos en amarillo, pero la ciudadanía no ha participado como debe participar. Porque todos queremos la reactivación económica. La necesitamos, la reactivación económica. Y sí la podemos hacer siguiendo los protocolos. Pero hay gente que no entiende. O sea, ven a un presidente que no usa el cubrebocas y entonces hay un mal ejemplo. En Tulum es un desastre lo que está sucediendo con el cubrebocas. Ahí me dice la gente que le metan, ahora sí que más, este, un poquito más de, para salir adelante y ser más enérgicos en eso. No, no es fácil para nosotros, Oscar. Yo te he escuchado y recibo tus mensajes, pues, muy seguido. La aflicción y el desgaste que se ha provocado para la policía ha sido muy lamentable. Cuando te digo que llevamos 25 compañeros que han perdido la vida, 14 de ellos nos consta que es por el tema del COVID. De seis tenemos duda y los otros cinco fueron por otras razones. Es porque precisamente nosotros estamos pagando a nivel institucional un costo determinante. Esta institución, la policía de Quintana Roo, no ha dado un paso atrás. No hemos dejado salir a la calle todos los días desde que empezó la pandemia. Qué lamentable que aquellos que estuvieron dos meses confinados, pues ahora hayan hecho un esfuerzo importante y ahora, pues, pareciera que nos desamarraron, ¿no? Y salimos corriendo y queremos regresar a una normalidad, la cual es imposible todavía aquí y en cualquier parte del mundo. No es falta de carácter ni de bachocos, como dices. La realidad es que tenemos que buscar equilibrios. Y nos hemos dado agarrones. Pues, digo, el sonso este que quería meterse ahí en los cordones amarillos en un gimnasio al aire libre, ¿te acuerdas, no? De todas las tropelías. Entonces, pregúntame cuántos de esos he visto. Es impresionante. Y mis elementos, pues, obviamente, con la frustración de seguir trabajando, la preocupación de llegar a sus casas y poder ser foco de infección con sus familias. O sea, ese es un todo. Y hemos sido lo más cuidadoso posible, tampoco para que no se nos pase la mano, porque luego la nota no va a ser la pandemia, sino la nota va a ser la madrina que le pusieron los policías a X persona por un tema sanitario, ¿me explico? Entonces, es muy difícil y yo he tratado de mantener el mayor equilibrio que sea posible sin meterle fuerza de más ni tampoco debilidad que pueda quitarle legitimidad al esfuerzo que estamos haciendo todos. Alberto, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazote. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Eso espero. Te agradezco.